o el cuate, sino que para enterarse de lo que está pasando en el mundo. ¿El periodismo del internet es un periodismo serio o es un periodismo de improvisados en el mal sentido de la palabra y en aquellos que juegan a periodistas periódicamente y no lo hacen de manera continua y con la responsabilidad que implica dar una información? Hay diferentes tipos de periodismo en internet. Hay unos que nada más les gusta decir chismes para que su canal tenga más live o más visitantes pero por otro lado está la gente que sí se dedica, que Diablo estudia, que Diablo siga un artista, un futbolista, un diputado y dice la verdad y esas personas hay que apoyarlas. Las otras no, porque nada más quieren tener gente que lo de ahí en sus páginas como Facebook o YouTube para que estén ahí y muchas de ellas dicen puras mentiras. Por eso también depende de la gente. Si te metes a una página que es mentirosa, chismosa, como que no saca nada. Pero al contrario hay gente como tú que dice las cosas como son.